El nombre de Francisco Javier Estrada Murguía será inscrito en el Mulo de Honor del Congreso del Estado como un merecido reconocimiento a sus valiosas aportaciones científicas que beneficiaron a la sociedad potosina. Francisco Javier Estrada Murguía, nacido en San Luis Potosí el 11 de febrero de 1838, es considerado uno de los físicos mexicanos más notables del siglo XIX. Sus innovaciones incluyendo la electrificación del primer edificio en México en el patio del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí revolucionaron la ciencia y la tecnología en el país. Bueno, fue incluido el dictamen que nos fue atornado el día de hoy para que pueda subir al Mulo de Honor del Congreso del Estado el nombre de Francisco Javier Estrada Murguía. Él fue un inventor potosino que incluso mucho antes de Tomás Alba Edison, él iluminó la plaza de armas, iluminó el edificio central, muchos de sus inventos, entre ellos él planteaba la comunicación sin hilos, ahora sí que fue propulsor de muchos inventos que desafortunadamente por cuestiones económicas lo cedió a muchos países europeos. Entonces, bueno, creo que es el primer científico que va a subir en esa calidad al Mulo de Honor del Congreso del Estado.